Este es el cenicito que te hablé. Este es un bebecito mío. Este es hijo de la cava. Míralo el pico. Míralo esto. Míralo que clase de pichón es ese mío. Míralo, que te acerque. Míralo. Míralo este. Míralo. 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 estos son los más chiquitos este es el balearcito con la primer cruce mira que lindos están como rilleritos como maíz estos son los que están de pinga en el aire para que te voy a decir mentira estos bichos están violentísimos violentísimos tengo que tener la mano aquí porque se me piran en menos un segundo fíjate esto es lo que tienen no llegan estos bichones no vaya pero simplemente están pillando todavía fíjate estos bichones todavía ni rujen estos son los últimos esto lo terminé de dar comida hace nada y esto ya tengo lugar de carla yo rimb'a rimb'a rimb'e rimb'a rimb'e 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.